Radio Capul. Buenas noches, muchas gracias. A partir de lo económico, pero también desde lo cultural, social y humano con el país asiático. Violencia infantil. La causa que tiene imputado al ex gran hermano Marcelo Coraza pasó al fuero federal. Para el proceso resultó sorteado el juez Ariel Lijo, tras incluirse el delito de trata de personas en la acusación inicial por corrupción de menores y exhibiciones obscenas. Esta figura es un delito de carácter federal y por eso el juez Javier Sánchez Sarmiento se declaró incompetente y envió todo el expediente a los tribunales de Comodoro Pi, según señalaron las fuentes. Por casos de violencia y o abusos contra niñas, niños y adolescentes, comunicarse de manera gratuita a la línea 102. Fútbol. España apura los trámites para el operativo retorno de Messi al Barcelona. El presidente de la Liga, Javier Tebas, prometió ese veredicto después de una reunión celebrada en Madrid con ejecutivos del área financiera del Club Catalán, que intentan cumplir con las normas del fair play financiero del fútbol español. Barcelona tiene la intención de inscribir al defensor uruguayo Ronald Araujo y al mediocampista Gaby, apenas consiga la aprobación de la Liga y a continuación firmar el regreso de Leo Messi. Más información en telan.com.ar Telan Digital, información en tiempo real. En telan.com.ar, toda la información que necesitas. Radio Caput.com Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos Rx. Seguinos en Twitter, arroba Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput. En Caput. El presidente de Bonafín. Pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan. No tiene sexo. No tiene sexo. Es amigo el tipo. No sabe lo que es. No sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios. Ellos no pueden disfrutar de nada. Viste, porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer este té? Ellos no pueden disfrutar de nada. No disfrutan. Tienen una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo le digo que el deseo es que la hija se le haga revolucionaria. Que la hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri. Que la hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio Caput. Caput. No tiene sexo. Esas cosas. No disfrutan. Vuelve esa mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20.30. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. En Caput. Milagro Sala. Pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante porque necesitamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medio como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Estás conectado. Estás en Caput. Hola, hola, hola. Hola, muy buenas noches. Hoy estamos a solas con Sandra Biancuso. Nos asiste Noelia. ¿Cómo le va, Noelia? Me acordé de saludarla hoy. ¿Cómo anda? ¿Bien? Tanto tiempo. No nos vimos la semana anterior porque estuvimos transmitiendo desde casa, ya que estaba la transmisión de Cristina y demás. Además, llovió mucho, ¿eh? Mucho. Pero gran acto en ese regreso de Cristina a la Plaza de Mayo que fue impresionante la cantidad de gente que hubo. Y como correlato de esa reunión multitudinaria quedó esa frase de Cristina refiriéndose a la generación diezmada, ¿no? Exactamente. Que... Que puso un poco más de claridad, ¿no? De cómo va a venir. Claro, orientó un poquito a todas y a todos respecto de lo que se podía venir, que efectivamente viene por ese lado. Guado se viene perfilando fuertemente como uno de los dos, por lo menos, candidatos hasta aquí del frente de todos. Hasta ahora se llama de esta manera. Veremos qué pasa con la nueva coalición. Pero, Noe, teníamos nosotros, como para darle un marco de referencia a lo que vamos a charlar. En el año 73, alguien que sabía un poquito de política decía esto. Nuestro movimiento justicialista no soy yo el que determina candidaturas, sino el movimiento. Si el movimiento lo determina así, yo cumplo la determinación de mi movimiento. En nuestro movimiento no existen dictadores. Es un movimiento democrático que hace lo que quiere el pueblo y no sirve otro interés que el del pueblo. En consecuencia, yo soy un esclavo de ese pueblo. Con mucho gusto. Bien. Un poquito actual, ¿no? Siempre el general. Claro. ¿Y por qué vi este video del general Juan Domingo Perón y lo traje al programa? Porque en WhatsApp participo como de, no sé, 40 grupos aproximadamente. De periodistas, de militantes, de opinólogos. Y realmente hoy, cuando Victoria Tolosa Paz confirma su precandidatura a gobernadora por la provincia de Buenos Aires, esto implica claramente que iba a confrontar con Axel. Victoria, a quien conozco hace muchos años, no es ninguna tonta. No. Precisamente. No. Lo que me llamó mucho la atención es cómo ha sido denostada por los distintos y diversos grupos de los cuales, insisto, participo día a día y que me llenan el teléfono de cosas muy interesantes y de otras no tanto. Pero entramos en la lógica esta de, si no piensa como yo, es una mierda. Exacto. Y aún dentro de los propios compañeros. ¿Qué le pueden discutir hasta aquí a Daniel Osvaldo Scioli? No, nada. Scioli no se le puede reprochar absolutamente nada. El tipo no viene originalmente de la política, pero yo conozco algunas historias que no las voy a mencionar al aire, pero de gente muy, muy dilecta de Cristina, que al flaco Néstor le hicieron una volanteada tratándolo de corrupto, porque el flaco Néstor, para hacer una obra determinada, les cortó un curro en un centro de estudiantes. Si yo les dijera el nombre, ustedes, nada, saldrían a matarme inmediatamente, tal como están haciendo con Victoria Tolosa Paz. El general Perón decía entonces, recién, que él no es un tirano, que el que determina es el pueblo. Y a mí me llama mucho la atención, la facilidad con que un día quien pedía paso hacia adentro del Frente de Todos, cuando Cristina de alguna manera bendice, de manera solapada por lo menos, aguado como precandidato, ese mismo compañero o compañera decide inmediatamente que no debe haber paso, que es hacerle el juego a la derecha, esa remanida frase que usan siempre que no hay un argumento válido para confrontar una idea y inmediatamente salen a pegarle a quienes confrontan con sus ídolos. ¿Sabés qué pasa, Nacho? Que yo lo que veo, porque se habla mucho de la grieta, ¿no? De la grieta que hay entre los peronistas, la derecha, pero hay grieta dentro de nuestro mismo espacio. Eso es lo terrible. Claro, el punto es cuando se quiere ser más papista que el papa. El otro día hubo un compañero justamente, que es militante histórico de la Cámpora, me manda algún flyer de Guado y demás, y masa. Y la verdad es que yo me paré de mano y le dije inmediatamente que a mí no me representa masa. Y me cuesta mucho por disciplina partidaria votarlo. Es que es lo que está pasando en las bases. Claro. Entonces, me dicen que si la jefa lo ordena... A ver, yo reconozco en Cristina la conducción natural y única hoy de nuestro espacio político. Entiendo que ella tampoco se come los mocos, ¿no? No. La persona de la política con más trayectoria, con mayor capacidad, con mayor visión, de alguna manera se la putea porque eligió a Alberto Fernández y Alberto no supo, no pudo, no quiso conducir estos cuatro años hacia otro destino, a la Argentina. Pero me parece que yo tengo pleno derecho a disentir con algunas cuestiones. Pero claro que sí. Néstor no quería una tropa disciplinada. Claro. Pero vos fíjate cómo en el 2009 Néstor pierde la elección a manos de Narváez. Pero Merced a una lista que armó Sabatella, que le sacó la diferencia por ese lado. Y hoy nadie cuestiona a Sabatella. No. Y entonces, ¿por qué se cuestiona ya a Victoria Tolosa Paz, que siempre ha estado de este lado de la vereda, sin lugar a dudas, y no estoy haciendo una defensa cerrada de Vicky Tolosa Paz poniéndome una camiseta. Lo que estoy queriendo decir es que hay que ser lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que lo más saludable puertas adentro del movimiento nacional es que haya paso. La última gran paso, ya lo hemos hablado acá, ocurrió en el año 88, Menem Cafiero salió muy mal, ¿sí? Eso hay que reconocerlo. Pero participó, creo que en un nivel histórico de esa interna, no había paso por lo menos entonces, de una forma masiva e histórica fue la participación cuando hubo la oportunidad de votar a dos candidatos distintos dentro del mismo espacio. Y finalmente salió ungido, como era previsible, Carlos Menem. Pero, bueno, en ese momento se respetaba la proporción don, entonces la minoría le correspondía un 25% de la lista a la gente de Cafiero. Después, en definitiva, cuando asumió Carlos Menem, llevó a todo el mundo. Hubo gente que se hizo más menemista, cafierista que se hicieron más menemista que el propio Menem en su momento. Así que, a mí de hecho, en ese momento me tocó trabajar con la secretaria privada de Cafiero. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que no tenemos que denostar a quien se atreve a querer ser. Es que el enemigo no está entre nosotros, está del otro lado. Exactamente. Así simple. Claro. Si vamos a votar. Pero parece que no hay comprensión de texto, diría Cristina. A mí eso de que, uy, pero se van a desparramar, van a decir que ganaron ellos, son las PASO. En las PASO, me lo dijo el carnicero, me dice, Nacho, no te hagas problema, porque en las PASO la gente vota con bronca. Entonces, el voto inteligente o pensado viene después en las generales. Así que, vos fijate, efectivamente, a veces se piensa para bien, a veces no tanto, pero el soberano manda. Pero claro, yo no soy un analista del voto, pero qué sé yo, si hay un ASPASO entre Axel y Victoria, gana Axel. Que los que votaron a Victoria, después en las generales no van a ir a votar a Axel. Es ridículo. Es ridículo. Tal cual. Así que, la verdad que me tiene preocupado, porque ya todavía, digamos, no comenzaron a caminar los distritos, por lo menos Vicky. Y hago, puntualizo en ella este segmento, porque a Scioli no veo que le peguen tan duramente. Creo que también tiene un poco que ver con alguna frase poco feliz que ha tenido Victoria Tolosa Paz con respecto al tema de los planes sociales y demás. Pero hay algo que el general de la gente no tiene en cuenta. Y es que Victoria Tolosa Paz ha visto restringido el presupuesto que teóricamente iba a contar. Ha sido restringido por el ministro Massa de manera brutal. Sí, sí. De manera brutal. Y entonces, Victoria se tiene que manejar con lo que tiene. Eso es verdad. También es verdad que hubo una frase poco feliz en su momento. Pero no es para caerles con los tapones de punta, porque es una compañera que yo la conozco hace, personalmente hace unos 15 años, y sé de su existencia hace unos 20 y pico. Así que, la verdad es que... No, pero aparte, por más que no la conozcas, a mí, por ejemplo, en lo personal, no me cae bien Victoria Tolosa Paz. No es una persona que la votaría. Pero por eso no voy a salir a pegarle y a decirle que no se tiene que presentar. No. No, yo sí la votaría porque... Tienen que presentarse todos los que... Me parece que ese es el tema, ¿no? Yo lo que quiero que se presenten es lo que sepan que van a poder gestionar este desastre. Claro, exactamente. No quiero que se presenten por un cargo. Eso es lo único que a mí me preocupa. Porque a veces siento, cuando los escucho, que están tratando de manotear un cargo como sea. Eso molesta un poco. Más que nada los que estamos abajo, ¿no? Que somos los que no nos alcanza la plata a fin de mes, y que igual la seguimos militando, y que igual seguimos en la calle. Claro, hay una cuestión central en todo esto, y que tiene que ver con la repetición permanente de nombres en los cargos de gestión, que esto implica necesariamente que no haya oportunidad para el recambio. Esto, la verdad es que yo no me voy a poner del lado de la derecha, he sido peronista toda mi vida, desde los 13 años, pero sí reivindico el sistema democrático como forma de vida, fundamentalmente, no la democracia como forma de vida. Es que no hay otra forma. Claro, pero lo que pasa es que convengamos que hay democracias y democracias, ¿no? Bueno, digamos, hay un sistema democrático que impera durante un gobierno de derecha, donde los derechos consagrados en la Constitución son pisoteados de manera olímpica. Bueno, y ahora más o menos. Bueno, ahora tenés el tema del sistema de justicia, ¿sí? Que no está comportándose precisamente de manera democrática, democrática, pero nosotros tenemos que ser un ejemplo de democracia interna. Porque nos toca gobernar permanentemente con algún que otro periodo fuera del gobierno, el peronismo siempre está marcando la cancha y en los momentos más peliagudos la gente lo vota porque sabe que con lo único que se puede arreglar es con más peronismo. El peronismo, las determinadas situaciones complejas que va planteando año a año nuestra querida República Argentina. Vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos. Deja que ruede como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegará el día, que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo, que todo esto es una locura. Personalmente creo, que todo esto es una locura. Personalmente creo, que todo esto es una locura. El que llevará tu vida, el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo, que todo esto es una locura. 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 Deja, sigamos remontando vuelo, deja la luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo, después solo pasará. Deja que ruede, llegada al día, la locura. La locura, la locura, la locura. 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 Pasan cosas. La locura, la locura. Radio Caput. Se tendría que sentir orgulloso de poder contribuir. Esas cosas. Estás conectado. La locura, la locura. La culpa es del otro. La culpa es del otro. La culpa es del otro. Tiene razón, Eve. La culpa es del otro. Siempre. Siempre. Siempre tiene razón, Eve y siempre la culpa es del otro. ¿Cómo se le extraña? Me encanta cuando pasan en los cortes, en la tanda, cuando dice que la derecha no tiene sexo. Se le extraña mucho. Se le extraña mucho, la verdad que sí. Bueno, hablando de sexo, Víctor Zapaz en su momento dijo, en el peronismo se garcha mucho. Sí, 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 lo dijo, lo dijo, lo dijo. Esa es una de las cosas que decía. Por eso siempre estábamos alegres. Yo decía dos candidatos, pero dentro del campo nacional popular también hay otros precandidatos. En su momento habíamos hablado con nuestro compañero Mempo, que luego retortrajo la medida para hacer una serie de consultas internas, para ver si era conveniente sostenerlo y demás. Bueno, Agustín Rossi también. Agustín Rossi también. Y Daniel Scioli debe definir también su co-equiper, ¿no? Se dice que Aguado lo va a acompañar a algunos de los gobernadores de la liga, precisamente de gobernadores del norte argentino. ¿Quintela podrá ser? Vaya uno a saber. Yo ya hablamos mucho del otro día de Quintela. Me parece que sería un buen candidato. Por supuesto, no así algunos trasnochados tiraban el nombre de Sáenz, el gobernador de Salta, que en la segunda hora de nuestro programa vamos a dedicarle un tiempito bastante importante, porque están pasando cosas gravísimas en la provincia de Salta. Infobaires 24 se está ocupando de manera permanente, ya que tenemos nuestros corresponsales. Hablando del norte, ¿viste los carteles que aparecieron en Jujuy? ¿En las rutas? Sí, sí, sí. No se puede creer. ¿Y vos sabés qué decía, Milagro Sala? ¿Cómo era el textual de los carteles? Decía algo así como que las rutas no estaban terminadas porque el gobierno nacional no transfería el dinero en represaria porque estaba Milagro Sala presa. Algo así. La verdad es que el gobierno nacional de Alberto Fernández no hizo nada por Milagro. Nada. Solo él irá a visitarlo. Milagro se encuentra hoy en una situación extremadamente complicada de salud, precisamente, ya que trajiste el tema a colación. Y si hay algo que hay que poner sobre la mesa es justamente Milagro, en la charla que tenía con nosotros la vez pasada, nos decía que era descomunal las partidas de Guita que se destinaban para la provincia de Jujuy. Pero aparte, ¿en qué duda cabe de que Alberto no tuvo nunca ninguna intención de ayudar a Milagro y menos de perjudicar a Morales? Mira, yo resalto por un lado el hecho de que Alberto Fernández dijo en alguna oportunidad que Milagro era la única presa política, cosa que no es cierto, pero por lo menos le dio el carácter de presa política que ya era algo, a lo que inmediatamente sí agregó que él no estaba en condiciones de indultarla, puesto que era potestad de la justicia y, en todo caso, del gobernador Morales. ¿Te puedo contestar con una frase del general? A ver. Mejor que decir es hacer. Sí, por supuesto. No estoy de ninguna manera justificándolo. No, no, ya lo sé, Nacho, ya lo sé. Lo que pasa es que me indigna, lo de Milagro me indigna. Y aparte es sabida la entrañable amistad que tiene con Masa Morales. Claro, y Masa precisamente reivindica la prisión permanentemente de Milagro Sala. Así que, sí, me fui de tema. Perdón, yo te saqué de tema, perdón. No, lo que decíamos de Quintela, que la gran incógnita hoy por hoy será quien podría acompañar entonces a Daniel Scioli en la conformación de la fórmula, al igual que a... no hay que perder de vista a Coquí Capitanich. No. ¿No? Igual, vos, ¿qué pensás de la candidatura de Guado? Bueno, a mí me parece interesantísima la candidatura de Guado, de Pedro. Sé que estaba haciendo un paralelismo yo mientras venía hacia la radio respecto de algo que ustedes podrán pensar que es una locura pensarlo en estos términos, pero ciertamente estaba pensando que Guado se recuperó de una tragedia horrible, espantosa, que por estos días se han conocido detalles, ¿no? Y Guado de a poco va contando algunos hechos que, por supuesto, nosotros desconocíamos, como el hecho de... el encuentro que tuvo con la hija de uno de sus... de los asesinos de su madre. Como el hecho de haber ido a golpear las puertas de su casa y... y después golpeó en la vecina para preguntar por la gente que vivía en su propia casa y... la vecina esta lo llamó por su... Este... Sobrenombre. Sobrenombre que... con el cual lo llamaba su mamá cuando tenía dos años y... y fue asesinada salvajemente por este... la dictadura cívico-militar. Eh... y la pucha, este... más que... eh... tartamudo, me parece que podría haber sido mucho peor porque... Claro. Este... es... eh... inimaginable, ¿no? Pasar por una tragedia de semejante magnitud. Eh... pero... y salvando las distancias... eh... siempre... eh... pensaba también que Daniel Scioli se recuperó de una tragedia... eh... se rehiso... Sí, claro... eh... perdió su brazo... y... y hoy lo ves... ya casi treinta años, ¿no? de... de... la tragedia... Sí, porque ¿qué fue? ¿en... noventa y dos? Sí, sí, sí. Durante el menemismo. Sí, 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 pero fue a principios de los noventa. Este... y... y bueno, insisto, ¿eh? Salvando las distancias quiero marcar únicamente el hecho de que ambos han sufrido... Este... Sí, pero yo, ¿sabés por qué te lo preguntaba? No te lo pregunto... yo puedo escuchar horas aguado, me parece un tipo brillante, a mí hay una sola cosa que me preocupa, la verdad es que gestionar una intendencia, una provincia, no lo tuvo todavía, entonces está para una candidatura a presidente, eso es lo único que me preocupa y lo lo pregunto desde... No... Desde el amor que le tengo, porque si hay alguien que inspira amor, es Guado. Sí, sí, es Guado, precisamente. No es como crítica ni nada, es lo que a mí me preocupa, nada más. Te voy a responder, entonces. Si bien Guado viene gestionando en su condición de ministro del interior, él tiene una cercanía muy, muy marcada con Cristina y ha transitado ambos gobiernos de Cristina y sabe de qué va la cosa. No, 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 es un tipo recontra preparado, no, 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 yo es la pregunta que me hago. Y la gran virtud, en todo caso, es la gran capacidad que puede demostrar o no en el armado de los equipos. Lo que hay que saber en todo caso es conducir dichos equipos. Pero todos estos años de gestión de Guado, más los años... No, aparte fueron impecables. ...de acompañamiento con Cristina, yo creo que le dan ya una formación general como para decir, el tipo está en condiciones. No minimizaría, digamos, ese aspecto. No, 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 pero lo pregunto porque también mucha gente se lo debe preguntar, ¿no? Claro, sí, claramente y con motivo, pero no es un tema que a mí me desvele, ¿no? No, ni siquiera se me ocurre pensarlo, que no esté en condiciones capacitado para dirigir el país. Porque por otra parte viene de la cámpora. ¿Y por qué digo esto? Por otro lado, tienen una formación determinada dentro de la agrupación que los hace, que los preparan. Sí, 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 lo viví con mi hijo. Los preparan para cumplir determinadas o asumir determinadas responsabilidades. Y me parece que dentro del cuadro general, digamos, porque en todo caso, te voy a responder con una pregunta. ¿Qué experiencia tenía Axel? Y fijate la gestión que está haciendo. La misma Cristina, que había sido, sí, obviamente, diputada, pero no había estado a cargo de ningún municipio, ni provincia, ni nada. Entonces, bueno, ahí está la respuesta. Buena respuesta. Axel tampoco tenía mucha experiencia en la gestión, más que como ministro. ¿Viste lo que le sucedió hoy? Sí, sí, lo vi, lo vi. Pudo haber sido muy grave, ¿no? Estoy preocupada de lo que va a ser esta campaña. Claro, pudo haber sido muy grave porque la gente está, la derecha fundamentalmente, que es la que se caracteriza por esgrimir permanentemente la violencia. O sea, hoy la mujer esta incluso le ofrecieron, les comentamos a quienes no saben del hecho, en un acto, hoy no recuerdo. En Branson estaba entregando escrituras porque también lo raro es el tipo de acto, no es que estaba, el tipo estaba entregando escrituras a familias, o sea, que iban a tener su casa propia. Bueno, en este marco una mujer se abalanza sobre Axel en el escenario y la sacan porque estaba muy, muy exaltada. Uno sabía cómo iba a terminar, así que la custodia inmediatamente la corre. Pero no obstante esto, le preguntaron qué le pasaba, qué quería decir, exponer, y le ofrecieron que esperara que terminara el acto que Axel la iba a atender. La verdad es que no tenía ningún reclamo concreto, decía, repetía estas cosas que irresponsablemente la letanía esta de TN, de La Nación Más, todas estas frases como parodia siempre, capuzoto, cuca, caca, cucarachas, son permanentes frases sin sentido que solo destinan odio. Me hiciste acordar que cuando fue el responsable de, ¿cómo se llama la agrupación esta? La revolución federal. La revolución federal. ATN, este, les dijo, bueno, yo repito lo que ustedes vienen diciendo hace años, o sea, más claro, échale agua. Los grandes generadores de odio son los medios de comunicación de la derecha, sin lugar a dudas. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un temita musical y al regreso vamos a charlar un ratito de otro tema con un queridísimo amigo que ustedes ya conocen. Vamos a la música. ¡Gracias! 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 Que la mayoría de ustedes conocen a Gustavo Campana El periodista, querido amigo, admiradísimo por mí por lo menos Y por tantísima gente, por supuesto Un profesional tremendo de la comunicación Que hoy está en Radio Nacional trabajando Con una responsabilidad muy importante Y conocer un poquito menos, tal vez Tal vez, solamente tal vez A Gabriel Torres Quien es mi queridísimo amigo que ya hemos hablado en alguna oportunidad en este programa Pero me pareció oportuno para cambiar un poquito de tema Porque con Gabriel no vamos a hablar de política En la puta vida lo hemos hecho Todo es política No, esto lo digo en sorna En realidad, imposible no hablar Pero lo cierto es que este próximo sábado 3 de junio a las 21 horas En el Centro Cultural Caras y Caretas Venezuela 330 en Cava Van a presentar su espectáculo Funes, el memorioso La democracia es un sueño eterno Creo que es algo así, ¿verdad querido Gabriel? ¿Cómo andás Ignacio, querido? Sí, sí, tal cual Nos volvemos a presentar con Gustavo Porque durante todo el 2019 Estuvimos militando este espectáculo En la misma sala Y después también paseamos por varios lados del conurbano y de capital Con Funes el memorioso Y así que es una alegría enorme Reencontrarnos Ya hay un montón de gente que por tuerte ya ha sacado la entrada Y bueno, es un reencuentro lindo Un reencuentro feliz Antes que nada, porque no me quiero olvidar Le cuento a toda la gente que nos está viendo o oyendo Que es un espectáculo realmente hermoso el que hacen Lo he visto en su oportunidad Y que por si esto fuera poco, digamos Gabriel Torres, Gustavo Campana, Gustavo Campana, Gabriel Torres Cuesta nada más que una luca La entrada Es decir, un atado de puchos La verdad es que si yo pudiera ir Cosa que no va a ocurrir Porque no puedo ir Pero pagaría dos lucas Mínimo Contanos un poquito de qué se trata el espectáculo, el show Mira, el espectáculo es un diálogo Que se arma entre las reflexiones de Gustavo Y las canciones mías Pero también en este caso Estoy incorporando canciones que hice Y canciones que me hicieron ¿Viste? Canciones que me han formado Entonces también Con la excusa de los 40 años de la democracia Vamos a pasar revista por algunas canciones De Marciali, de Charlie, de Abonicio De Spinetta Y bueno, y temas míos ¿Viste? También Ajá ¿No te dio por Fandermole? No me dio por... No, no es que no me dio por Fandermole Los temas están vinculados con... A la temática que te desarrolla Con la reflexión y con la temática Claro Gustavo Entonces de Abonicio Que por otro lado es un amigo Con quien tuve la suerte de componer canciones También Vamos a hacer Dormite Patria Ay Menudo tema Tremenda canción Que encima Yo estuve el día que Baglietto la estrena Baglietto la estrenó El día de la Semana Santa de Alfonsín De las Felices Pascuas de Alfonsín Ajá Que fue, entiendo yo La primera vez que tocaba con Lito Vitale En vivo En Barracas de Belgrano Y ahí cuando la casa estuvo en orden Ay, pero yo estuve ahí, che Mirá, claro, claro Que tocó Charlie también Yo estuve, sí, me acuerdo, me acuerdo Claro Así que Por eso vamos a hacer Dormite Patria Hablando de 40 años de la democracia Hablemos de Bueno, de Del punto final Y de las desfecciones de Alfonsín Y contanos A ver un poquito ¿Qué canciones Tenés dentro del espectáculo? Mirá Canciones de otros Vamos a abrir El espectáculo con Cebollita y Huevo De Jorge Sí Y después Voy a hacer un fragmento De Dinosaurios En guitarra Queda buenísima Mirá vos Y después vamos a hacer De espineta Maribel Voy a ir con guitarra eléctrica y con guitarra española Para hacer algunos temas con eléctrica Tipo Maribel Que con eléctrica queda inmortal Así que también para darles otra Ampliar la coloratura Digamos Viste Tipo solista con la viola Ajá Y después bueno Canciones mías también Milagro Guarnes Troya Que la usamos siempre para cerrar todos Los funes siempre Y Y alguna otra que ahora no me estoy acordando No te interrumpo No te interrumpo mucho Porque estoy pensando Imaginándote Cantando Que hemos compartido tantos momentos lindos Sabes que Yo desde que tuve el episodio cardíaco Es como que dejé de tocar la guitarra Ah mirá vos Una cosa rarísima ¿Y por qué Nacho? No sé Toda la vida toqué la guitarra Creo que tiene que ver También con el hecho de que Tiempo después Entraron a mi casa Me robaron mi preciosa Tacamine Este Entre otras cosas Pero creo que lo que más sentí Fue la guitarra ¿No? ¿Qué te parece? Claro Y no por el valor monetario Que si bien es una guitarra costosa Es por lo que Significaba la guitarra Significaba, claro Una Yasmín preciosa tenés ¿De acuerdo? Sí, exactamente Bueno ¿Vos sabés lo que hice? Como no podía Y nos vamos un poquito de tema Pero siempre dentro de la música Este No podía llegar a casa Y mirar el sillón Este Sin guitarra Agarré Me compré una guitarra De dos monedas Para que esté ahí Arriba del sillón Muy bien Claro ¿Era eso? ¿O vender el sillón? Claro Claro Pero Si vendo el sillón Tengo que vender los gatos también Porque los gatos Viven arriba de ese sillón Gabriel, querido Recordanos entonces Cómo es la cosa El sábado A las 21 horas Sábado 21 horas En Caras y Caretas De San Telmo Que queda en Venezuela 330 Ahí se El bajo Y vamos a estar Gustavo Campana Y yo Haciendo Funes El Memorioso La temática De los 40 años De los 40 años De la democracia Que es un libro Que está por sacar Gustavo O sea Una reflexión Sobre los 40 años De la democracia Es un libro Que está por sacar Con Corigüe Ajá Que el libro Se va a llamar Batalla inconclusa ¿La? Batalla inconclusa No la No Sin artículo Batalla inconclusa Bien Claro Exactamente Este Bueno Quedan todas Y todes invitades Recordemos Un dato fundamental En época de crisis Cuesta una luca La entrada Y les puedo garantizar De que Nada Van a querer pagar Dos lucas A la salida Porque Es garantía De buenos momentos Gabriel Con esa ternura Que lo caracteriza Esa manera De De frasear Tan maravillosa Que tenés Este La verdad que Yo lo quiero Entrañablemente A este boludo Pero Este No, no Hay amores Que Pero Pero su música Me Permanentemente Me Este Me moviliza Y dos por tres Sin que Medie Un motivo Particular Busco Su música Y por último Para cerrar Disco En ciernes Mira Tengo toda la idea De De Entrar a grabar Porque ya tengo Un montón de canciones Con la idea de hacer Hasta acá tengo dos discos Uno es medio electrónico El otro es bien acústico Con banda Y la idea De este tercer disco Es hacer un disco Es hacer un disco De guitarra Se te corta Gaby Ahora A ver A ver Un disco De guitarras Guitarras y voz A secas Viste Ajá También Con la idea De que sea Más parecido A lo que después Puedo hacer En vivo Bien acústico Digamos Bien acústico Claro Claro Que también es el formato En que las canciones Nacieron Y en que Las canciones Salgo a tocar La show Claro Porque si haces Una cosa Muy muy producida Musicalmente Después en el show Está vos solito Con tu guitarra Y requerirías De aparatología Y ya le quita Esa calidez Este Que supone El encuentro Con el público Solito Con tu guitarra Y tu manera De De emitir El mensaje Que Que siempre llega Tanto Que siempre Conmueve Tanto Gabriel Torres Canciones ¿Verdad? Es así Esa es mi Identidad digital Ajá Este Así que Bueno Este sábado Entonces En el Caras y Caretas Junto a Gustavo Campana A las 21 horas Una lucha a la entrada Yo no puedo creer Que cobren Una lucha a la entrada Semejante espectáculo Y Si no Si estás lejos Pero No querés perderte A este cantorazo A este musicazo Nosotros ahora Te vamos a dejar Escuchando Una hermosísima Una para mí De las que más me conmueve Este De las canciones De Gabriel Te mando Un abrazo Cerradísimo Hermano Mi cariño Mi cariño de siempre Y acá Sandra Te mandamos un abrazo Muy grande Gabriel Lo mejor para el sábado Muchísimas gracias Por la comunicación Les mando un abrazo A la radio La amo Y bueno Lo que siento por vos Es casi pornográfico Nacho Vamos a ver a música Que esto se forma De jodido Al mastín del diablo No le entra el facón El amo goza burlón El zafo por la noche del apagón Milagro Sigue en prisión Otro millonario Junta a otro millón Crea desocupación Habla de otras cosas La televisión Milagro Sigue en prisión El dueño de la verdad Tiene razón Viene a imponer su lección Que el mapuche ya no luche en el bolsón Milagro Sigue en prisión Que el dolor del pueblo Se subleme Y haga realidad La pesadilla de los carceleros Que la quieren Humillada Sola De rodillas Que los olvidados No se olviden De la dignidad Que salpicaban Viéndose en las risas De sus pibes Riéndose del sol Dentro del agua La corte suprema Brinda en un salón Titulan en la nación El imbécil El imbécil ríe Y habla de fútbol Milagro Sigue en prisión Para que los pobres No se olviden Que Siempre decide el patrón Para que agradezcan Lo que se les dé Milagro Sigue en prisión Que Tupac Amaro Que Juana Surduy Reinicie en la rebelión Porque bajo el cielo Porque bajo el cielo ardiente De Jujuy Milagro Sigue en prisión Que el dolor del pueblo Se sublebe Y haga realidad La pesadilla De los carceleros Que la quieren Humillada Sola De rodillas Que los olvidados No se olviden No se olviden De la dignidad Que salpicaban Riendose en la risa De sus pibes Riendose del sol Dentro del agua Que los olvidados No se olviden De la realidad Que salpicaban Riendose en la risa De sus pibes Riendose del sol Dentro del agua Milagro Sigue en prisión Patricito, diálogo Mientras todos duermen Algo muy extraño Ocurre en los laboratorios Químicos R Seguinos en Twitter Arroba Radio Caput O en Facebook Radio Caput Telam Digital Información en tiempo real En telam.com.ar Toda la información Que necesitas En Caput Pasan cosas Victoria Montenegro En toda tormenta Siempre hay un solo capitán O capitana Y en este caso Cristina Lo que únicamente Ella genera Que es la mística Que nos da la militancia Cada vez que la escuchamos Paula Penaca Escuchar a Cristina Siempre es esclarecedor Y me parece además Que hay una situación Política interna De nuestra fuerza Que también requiere Que ella se pare Al frente de la conducción Hector A mi cheque Cristina Cubriría los dos planos El planteo Profundo De estos poderes Que estamos enfrentando De los condicionamientos Del fondo Por un lado Y por otro lado El tema de Que ella puede ser La ordenadora De nuestra fuerza política Para afrontar Esa nueva etapa A partir de las elecciones Daniel Catalano Apurar un poco Para que diga Que va a ser La candidata a presidenta Pero también está bueno Que ella nos escuche A nosotros Despedírselo Es importante Que ella Siente el calor Del pueblo El cariño intacto El compromiso La única persona Que dice que sabe Cómo es ella Omar Plaini Cristina Fernández de Kirchner La que más acumula En el campo nacional Y popular Radio Caput Con la única Que vos sabés A dónde va Es con Cristina Fernández de Kirchner Esas cosas En Caput Damos la bienvenida A nuestra compañera Estela Caloni Pasan cosas Yo tengo un faro Que se llama Radio Caput Hay un vigía del sur Y otro vigía del sur ahí Y otros vigías del sur Que nosotros Tenemos que ver Cuando nos llega El temporal La nieve Tenemos que mirarlo todo Porque estamos preparados Para mirarlo todo Estamos luchando Desde hace mucho tiempo Por la verdad histórica Radio Caput Es sobre la única cosa En que se puede edificar Un país independiente Y real Esas cosas ¿Cómo podemos cuidar A nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo Entre adultos Y las y los jóvenes No se queden en soledad Estemos cerca Para escuchar y acompañar Y no se queden Sin adultos Y adultas Para conversar Promovamos encuentros Entre pares Y prácticas de cuidados Generemos espacios De escucha E intercambio Sin juzgar Sin juzgar Armemos espacios De encuentro Para proponer Otras dinámicas De celebración Ofrezcamos información Escucha atenta Y cuidado Acompañemos A las juventudes Los cuidados Son colectivos Cedronar Cedronar Mandanos un whatsapp Mandanos zaraza y noticias 11 65 16 44 46 En Caput Nada más y nada menos Que Víctor Enés Pasan cosas Vos lo llamaste ¿Y a qué hora es? No te preguntan Ni sonidos Ni carpas Si estamos Abajo de la lluvia Y eso es una cualidad Me parece que hace A que él sea el poeta Que es Porque tiene ese corazón De ir al lugar Donde se lo necesita Porque para la gente No se olvida nunca más Que él fue A mí la música A mí Parece que Las canciones son Para decir algo Para decir algo Te canta para afuera Para que el otro se entere De lo que vos pensás Y lo que vos sentís Es para eso Las canciones son para eso Cuando hice Todavía cantamos La hice en referencia Concretamente A la lucha de madres A lo que pasó En mi casa Y escribí eso Para mí De pronto fue una canción De todos De todos De todos Radio Radio Caput Caput De poeta es eterno Esas cosas ¿Querés arrancar la mañana Bien informado? Infosiberia Las noticias En tu celular Mandá un mensaje De whatsapp Al once Treinta y dos Cero cinco Ochenta y ocho trece Y recibilo gratis Todas las mañanas Radiocaput.com Estás conectado Estás en Caput La culpa es del otro 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 La culpa en este caso Es del gobernador de Salta Gustavo Sánchez El gran culpable El gran culpable De lo que está Aconteciendo Tristemente En nuestra querida Provincia de Salta Hace semanas El tipo El tipo en la campaña electoral Hablaba del superávit Con que contaba la provincia A merced A la buena gestión Y administración De los recursos Por parte suyo Por parte suyo Y de su equipo ¿Cierto? Pero es tan dinámica La política Que parece que A la semana siguiente De haber Terminado y ganado Por amplia mayoría Las elecciones Según dicen Hay algunas voces Que cuestionan Ciertamente estos números Se despacharon con A ver Tenemos la costumbre Y lamentablemente La costumbre Que hace tantos años Que venimos cubriendo La realidad de Salta Que si hay una constante Es la represión Desmedida Por parte de la fuerza De seguridad En contra de La protesta social Fundamentalmente Y últimamente no Del sector De los docentes El 25 de mayo Ciertamente La policía Se pasó Realmente De la raya La manera Que ha golpeado A los docentes Que se plantaron En una protesta Pacífica Reclamando Justamente Por Sus sueldos Que son Como les decíamos En programas anteriores De miseria Pero como Infobaires 24 Está en todos lados Y precisamente En Salta Nosotros tenemos Un público Muy muy Este Fiel Pero también Tenemos Nuestra Corresponsalía Exclusiva Allí Moran Nuestros queridos Compañeros Alejandra Paredes Y Gonzalo Navarro Y ahora Precisamente Vamos a charlar De primera mano Lo que está Ocurriendo En Salta Y para eso Le damos la bienvenida A nuestra querida Compañera Alejandra Buenas noches Aquí Nacho Y Sandra Te saludamos ¿Cómo estás? Pero muy bien El gusto De escucharnos Nacho Y Sandra Me deseo Esa aclaración Del público Fiel Y algunos Corresponsales ¿No? Me gustó eso Esa estuvo buena Te escuchamos Bastante mal Ale A ver ahí Si te escucho Un poquito mejor Ahora sí Hola hola Ahora sí Ahora estamos mejor Ale ¿Cómo estás? Pero bien Bien Acá En Petenida Llevamos Prácticamente Un mes Acompañando La lucha docente Registrándola Como corresponde Para Infobaires 24 Bien Hacía La mención De algunos Ejes centrales En materia De lo que Se relaciona Con este Conflicto social Que no tiene Precedentes Recordemos Que es la noche De las pizzas Con la represión Ordenada Por Juan Carlos Romero En el año 2005 Fue ampliamente Superada De modo lamentable Por la gestión De Gustavo Sainz A 14 días De haber sido Reelecto Por el 47,5% De los votos A través De lo que Es la boleta Única Electrónica Un sistema Cuyo software Lo maneja La empresa Magic Que es prácticamente El cliente Del gobierno De Junta Y que por tanto Si uno Tiene todas Las dudas Respectivas Este sistema De este sistema De elección Bien Las tiene Porque Un cliente No va a ir Nunca En contra Un proveedor Nunca En contra Del cliente Es el Estado Recuerdo Haber Entrevistado Al responsable De esta empresa En Salta Hace unos años Atrás Yo no sé Si vos Te acordás Este Pero lo entrevisté Acá en Buenos Aires Este Cuando Iba a presentarse A la reelección Urtubey Creo Hola Cerca de Hola, hola, hola ¿Me escuchan? Sí ¿Me escuchan ahí? Sí, sí Bien Sí, está bien Está correcta La información Y en ese momento Se tenían exactamente Las mismas dudas Y se hacían Los mismos planteos Planteos que emanaron Desde el partido De la victoria Acá en Salta ¿No? Y que Este En estas elecciones Ante Algunas Denuncias Realizadas por el interior Profundo de la provincia Se Dio como un poco Más de relevancia A través de los medios Nacionales Es un sistema Totalmente Objetable Desde el manejo Mismo Del software Y de las máquinas ¿No? Entonces Este Digamos que tiene Su sospecha Pero Para no desviarnos Del tema que hoy Nos ocupa Que es La aprobación Por parte de la Legislatura salteña De lo que se denomina La ley Antipiquetes Un proyecto Presentado En abril Del veinte Veintidós Por Este Socorro Villamayor Y por la diputada Provincial Y ex Nacional Cristina Fiore Fiore Para que La gente Tenga una Referencia Sí Una diputada Este Muy muy Derechosa Por cierto ¿No? Cristina Fiore Sí Y Socorro Villamayor También Por esas cosas De la vida De creer Que pertenecen A una élite En el caso De Cristina Fiore Ella es una Negacionista Serial Su Militancia Comenzó A la tierna edad De veinte años En el claustro De la Universidad Católica De Salta Siempre a favor De el partido Renovador Fundado Por el ya Extinto Roberto Augusto Ulloa Quien fuera El gobernador De facto En la provincia Efectivamente Pañuelo Celeste Digamos Tiene toda Ella Una Raigambre Procesista Bastante Bastante Evidente Que no la Oculta Y en la letra De este Proyecto Que lo sacaron Del pajón El oficialismo La vuelve a poner Como en la picota Del asunto Que En resumidas cuentas Pueden leerlo Inclusive En las notas Publicadas En el Infobaires Lo que hace Es no permitir Que los pobres Protesten Para salir De la pobreza Digo Pasando Alejandra Pasando por arriba Incluso De los postulados De la constitución Nacional misma Porque en Su artículo 14 Bien dice Que Este Todos los argentinos Tenemos derecho A peticionar Ante las autoridades Y La libertad de expresión ¿No? Totalmente De acuerdo Por ahí Quiero hacer notar Que hay una Contraposición De Dos derechos Uno Es el de la libre Circulación Y el otro El de la libre Expresión Y como bien señalás El derecho a la protesta Manifestarse O reclamar Por los derechos Del ciudadano Alejandra Esta contraposición Sí Sí A propósito Del derecho De circulación Hagamos un paréntesis Ahí Porque Hay un video Donde Hay Unos tres Cuatro Docentes Parados En una vereda Y donde La policía Se detiene Con un móvil Para hacerlo Circular La verdad Es que me dio Tanta impresión Ese video Parece una estupidez ¿Sí? Si uno Lo mira afuera Es muy simbólico Pero es claro Es todo un símbolo Es todo un símbolo Circule Circule Te acordás Es todo un símbolo Sí Cuando se lo decían En Plaza de Mayo A Madres y Abuelas Me acuerdo perfectamente Tanto ustedes Como nosotros acá Somos sobrevivientes De la dictadura Bueno Gonzalo Es más joven Que él es hijo De la democracia Del 85 Sucede que mucha gente joven A esto no lo vivió Les asombra Les resulta nuevo Temerosamente novedoso ¿No? A uno que ya tiene sus años Carga sus años Dentro de la historia del país Y más se ha sido De familia militante Y peronista Esto no solo No es nuevo Sino que pone Los pelos de puta Y a uno Lo convocan a la calle A luchar por sus derechos Conculcados Eso es lo que hay que entender En Salta Que es un pueblo tranquilo Que todavía dormimos siesta Que la gente se conoce De vecino a vecino Sabe quién es Que de repente Verse en las calles Gritando Ante la represión Es mucho Yo te diría Que es un montón Como para que los chicos Y las generaciones Millenials Y centenios Entiendan Que es lo que está pasando En un norte Que ha perdido Su paz social Hay un quiebre Del pacto Del pacto social Y hay una crisis Profunda De las instituciones Ignacio ¿Por qué? Porque en el absoluto ganado A través De una maniobra Que Gustavo Sainz Vino desarrollando Durante cuatro años De partir De las sillas A la oposición Que él tenía Política No solo sigue El molde De Gerardo Morales Y el resto De lo que yo llamo La mafia del litio Sino que además Profundiza este modelo Para gobernar Una provincia Que no se va A quedar callado El salteño Una vez que protestó No vuelve atrás No olvida Y no perdona Este tipo De movilización Solamente se da En septiembre Con la procesión Religiosa Del señor Y la virgen Del milagro Esta cantidad De gente Esta cantidad De pueblo Sintiéndose Profundamente Lesionado Y tremendamente Traicionado Por parte De el gobernador Al que le habían Confiado los votos Para que hiciera Una determinada gestión Y nada que ver Con este nivel De reflexión Vos sabés que Es muy atinado Lo que decís Ale Refiriéndote A Cómo Dispersó A la oposición Política Para su propio Beneficio Puesto que En el programa Anterior Creo Me preguntaba Y nos preguntábamos Con Alejandro Tarruela Y con Sandra Y para mí Es un interrogante Permanente ¿No? Cómo Pueblos como Los de la provincia De Salta De Jujuy Y hacíamos extensivo También a Chubut Que se caracterizan Por ser muy salvajes A la hora De reprimir La protesta social De sostener Al empleado estatal Con sueldos Miserables Tienen Un Este Un hilo conductor ¿Sí? Que se llama Sergio Tomás Maza Ahí hay todo un asunto Yo Por ahí Me permite esto Compañeros Y compañeras Pensar mal De las cosas Que parece Que le sale bien A determinado grupo ¿No? Yo creo que acá El fin Último Es que Debe verse En el apudo De tomar una decisión Política Aguado de Pedro Como ministro Del interior ¿Sí? Yo creo que es un poco El arrinconamiento O el tiro Por elevación En este mensaje A García ¿Se acuerdan El famoso mensaje A García? Bueno Yo creo que es lo que A ver ¿A qué te referías? Y miren Yo creo que No hay boludos En la política Si encontramos Un boludo En el país Lo ponemos En la plaza En el obelisco Cobramos entrada ¿Qué significa? Que esto es sistemático Metodológico Y responde A un objetivo Creo que el tiro Por elevación Es provocar El malestar social Profundo En el noreste argentino Para que el gobierno ¿Sí? Deba tomar Una posición Del gobierno nacional Deba tomar Una posición Y por tanto El paquete Con la mecha corta Termina Está No Se te corta Le Es decir Que es el compañero Elegido Para mí Esto Es parte De la interna Que estamos tratando De prolijar Dentro del frente De todos Pero que hay Unos aliados Que son Parasitarios Recalcitrantes Y mucho más Que pretensos Gorilas Es cierto ¿No? Y así lo definiría Yo en ese grupo A Gustavo Sáenz Definiría en ese grupo Al gobernador Jalili Y le tendría Como el siempre Cuidado Que hay que tener A un elemento Peligroso Como Gerardo Morales Perdona A los compañeros Que les caiga mal La categorización Que le aplico De elemento Pero este señor Es un elemento ¿Sí? Porque el famoso Triángulo del litio Lo que yo le llamo La mafia del litio Ellos van Por la no estatización De estos recursos Estratégicos Quieren una administración Sin control Como la que está sucediendo Ahora Este Ya anticipo Una nota Que vamos a publicar Mañana en el Infobaire Sobre una denuncia Que hacen Los trabajadores De la mina En donde Aseguran Que el litio Y el oro De tal Que está saliendo Sin control Por al menos Cinco banderas Extranjeras Las que al momento No solo No pagan los sueldos Como corresponde Sino que además Han tenido A un grupo de mineros Treinta días De trabajo continuo Sin absolutamente Ningún tipo de seguridad Y en muy malas Condiciones laborales Denuncia Que hacen Los propios Mineros ¿Sí? Esta es la realidad El norte Está detonándose Por algo Porque bien sabemos Que un gobernador Es una pieza clave De la decisión política Y que cuando quiere Solucionar las cosas No le dice En medio de la Criteria Al 80 90% De la administración Pública Señores No hay plata Sobre todo Después de haber Palangado Por cada Medio nacional De que teníamos Un super hábit Que parecíamos No sé Washington ¿Sí? Entonces Elegiste Un mal ejemplo Precisamente Sí Porque vos Esto también Estás bastante Cagada No quiero decir Suiza Porque sé que También está Mal Suiza Escúchame Ale Está bastante Maltreza Dentro del Dramatismo Que supone Esta situación Vamos a Poner un poco De claridad ¿Cuál es Concretamente El reclamo Del sector Docente Y de salud Y de qué Plata hablamos Hoy Si tenés Esa información Respecto De lo que cobra Hoy un docente En la provincia De Salta Un básico Sin Nada de antigüedad No supera Los 130.000 PIS ¿Sí? Para llegar A cobrar En un cargo De director Con más De 20 años De servicio En zona Desfavorable Y 3 o 4 Ítems ¿Sí? Y alcanzar O superar Apenas Los 320.000 PISO Es bastante Difícil de encontrar ¿No es? Yo hablé Con una docente Ale Yo hablé Con una docente Cuando estuve En Salta Que no es Hace mucho tiempo No recuerdo Ahora la fecha Este Pero En ese momento Estaba cobrando De bolsillo 80.000 pesos Claro Nada Nada Acá hay Nada Un docente No llega A cobrar El sueldo Este Por arriba De la línea De pobreza Si no Todo lo contrario Exactamente Y ellos Tienen que Concursar Los cargos Y la junta Calificadora De méritos Y disciplinas Tiene que aprobar Y todo ese Trayecto Que deben seguir Que es Con las manos Políticas Que hoy mismo Le cierran La posibilidad Paritaria A los trabajadores Y los trabajadores Poniendo en claro Que hay una crisis Institucional Del esquema Sindical Que eso lo conocen A la perfección En Buenos Aires Porque es la madre De todos los problemas Sindicales De la República Argentina O sea No Los gremios No funcionan Con representación Para negociar En paritaria Al grueso De los trabajadores Toquen El sindicato Que sea Si yo recuerdo Que Permanentemente Funcionan Este Con la modalidad De autoconvocados Porque Los referentes Sindicales Bien Gracias Exactamente Porque Tanto el gremio Corresponde a Cetera Que es ADP Acá en En Salta Como AMETI Como los otros CITESA Y demás Esos sindicatos Arreglan La suya Y arreglan A la baja Y arreglar A la baja En una paritaria Es mandar A morir De hambre Por el resto Del año A todos los compañeros Se entiende Eso también ¿No? Entonces A ver Las crisis Se han juntado Y prácticamente Eclosionaron En este momento De la historia Política De Salta Lo que pide Autoconvocados No es ilógico No es irreflexivo No es Algo imposible De negociar Porque hay También Dentro de esto Muchos otros sistemas Lo que ha pasado En el contexto Es decir Lo coyuntural Nos lleva A que En este momento Autoconvocados Exija El sobresalimiento De las personas Que fueron detenidas Diecinueve personas El veinticinco De mayo Pasado Por arbitrio Antojo Y despertar De peluca Que tuvo La supuesta Jueza De garantía Que todavía Nos preguntamos Que entiende Que entiende El judicial De Salta Por garantía Haga su nino Al haber Ya arbitrado De la forma Que hizo Es decir Se metió Sin la orden Absoluta De nadie Ni la denuncia De nadie En una ruta Nacional Que es la nueve Haber mandado A reprimir A palazos A maestras Enfermeras Familiares Que estaban Ya levantando El corte Para trasladarse En marcha Al centro De la ciudad Tenemos Diecinueve Detenidos Y detenidas Un incidente Un incidente En un puente También Ale Un puente Una barricada Un docente Que estaba A punto De jubilarse Fue arrojado Por la policía En una suerte De zanja Salvado Ocasionalmente Por los vecinos Muy golpeados Y que en el momento Se fue Se fugó De la policía Que estuvo días Sin saber El resto De los docentes Quién era Estaban Lo declaraban Desaparecido Y obviamente Un hombre de edad Molido a palos Que ahora sabemos Que está bien Y demás Que eso lo comentó El comité Contra la tortura En Salta Esos reportes Yo por ahí No quiero profundizar Demasiado Porque lo pueden Encontrar En el diario Con todo el detalle El Infoaires 24 Justamente Replicaron Una de tus notas En un portal De Europa Justamente Creo que Ayer Antes de ayer Sí Los compañeros De los sindicatos Que sí están Funcionando En Europa Que son los de Londres Y la gente Y la gente De Dublín Con quien Tengo permanente Comunicación Y que se hicieron Eco De esta situación Que no es ajena Por ejemplo A Europa En la lucha En la lucha En este momento Que se acompañe A estos compañeros A vos Un apretón No quiero porque Como la digas Bueno yo les quiero Mandar saludos Les quiero mandar saludos Especial al patrullero Que está en la puerta de casa Que cada tanto Están ahí Así que bueno Bueno pero cuídate También los saludamos A ustedes también Por favor Un abrazo Súper grande Hasta la victoria Siempre Gracias Radio Tapu Besos Viva Perón Besos Vamos a la música Viva Y no tengo pensado Hundirme acá Tirar Y no tengo Planeado Morirme desangrado Y no No me pidas Que no vuelva A intentar Que las cosas Vuelvan a su lugar Y no tengo Pensado Hundirme acá Tirado Y no tengo Planeado Morirme desangrado Y no No me pidas Que no vuelva A intentar Que las cosas Vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando Por un piso Resbaloso Sabiendo que un paso Un falso Nos lleva al fondo Del pozo Será lo tembloroso De la espuma Bailando en mi corazón Rabioso Entender todo Es un poco soberbio Querer explicar todo Es un poco por nervio Por eso hablo Hasta por los codos Y me pongo hebre Y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio Y desconfío El miedo a dar un salto Y encontrar a vacío Ansio que esto que siento No sea mío Porque de pronto Se siente tan frío Parece que saber Hacerse bien Es todo un desafío Que rabia me da el amor Voy a arrancármelo Que rabia me da el amor Voy a quedármelo Prefiero lo tortoso Del ritual Que lo decoroso De estar siempre igual Habrá motivo Para estar mal Lo debo ser yo Sintiendo el final No es eterno el carnaval Si es etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo De fondo un saxo Si queremos sexo Ahora recuerdo La primera vez que te reíste Y las ganas que me dieron De que se me ocurre un chiste ¿Cómo van a convencerme De que la magia no existe? Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no No me pidas Que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Hundirme desangrado Y no No me pidas Que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Radiocaput.com Mientras todos duermen Algo muy extraño Ocurre en los laboratorios químicos R Seguinos en Twitter Arroba Radiocaput O en Facebook Radiocaput Telam Digital Información en tiempo real En telam.com.ar Toda la información que necesitas Encaput Estamos con el Padre Paco Que para mí es un placer y un honor Buen día Hola, buen día Pasan cosas Riendome seguramente Ebe habría dicho Alguna de sus bravuconadas Y seguramente me hizo reír Profundamente No recuerdo exacto Pero sí recuerdo lo último Que nos dijo en la plaza Hay que hacer una pueblada Para echar a estos jueces de mierda Qué grande Ebe Radio Radio Caput Gracias a ustedes a Caput Que estuvieron haciendo el aguante Porque sin ustedes no hay posibilidad Un abrazo Esas cosas ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp Al 11 3205 8813 Y recibilo gratis Todas las mañanas Vení al Mercado Morón Panadería Frutas y verduras Lácteos Limpieza Carnes y pescados Pastas y almacén Abierto de lunes a sábados De 9 a 18 Y domingos De 9 a 13 Reintegro Del 40% de tu compra Abonando con cuenta DNI Mercado Morón Habilidad Perón Excauna 3883 Intendente Lucas Ghi En Caput A Diego Maradona Pasan cosas Todo el apoyo sincero De un peronista De un hombre que quiere que la gente coma Que la gente sea feliz Por eso le mando un beso grande A Eber Bonafini Y a vos Calamaro Te quiero mucho Muchas gracias por compartir el santuario de las madres Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros La verdad que nos queremos mucho Radio Caput Diego es Diego Y bueno son esas personas que son indispensables Esas cosas Esas personas que son indispensables Radio Caput Estás conectado Estás en Caput Bien aquí estamos de regreso Cuando son las 21 a 41 Este que está pasando en el mundo Bueno Guado dijo Este En declaraciones recientes Que efectivamente Se Se bancaría un apaso Contra Algún compañero O compañera Que quisiera presentarse Esto De igual modo Se manifestó Axel Posteriormente a la reunión Que mantuvieran En el día de hoy En la ciudad de La Plata No al final Fue telefónica No fue Ah mira A último momento A Guado le salió Algo y no pudo ir Ah porque a mí me había llegado La comunicación Sí, sí, sí Pero no se realizó al final De la gente de Guado Que se iban a reunir De forma personal Quería hacer una aclaración Para los compañeros y compañeras Y queridos amigos de Salta Que nos están viendo O escuchando Que El análisis ¿Por qué la llamamos A Alejandra Precisamente? Porque Si uno para jugar Al truco Tiene El ancho de espada ¿Para qué te voy a tirar Un dos? Hay que usarlo Por otra parte Permanentemente Desde el interior Del país Este O desde El resto De las provincias Del país Que no son Buenos Aires Tienen una mirada Como Diciendo Tienen ustedes Una mirada Muy porteño Céntrica Y es cierto En el 99% De los casos Por eso es que Cuando Hacemos un análisis Lo hacemos Desde El conocimiento Profundo Que nos Proporciona El hecho De tener nuestra gente Nuestros compañeros Y compañeras Trabajando En algunas De las provincias Porque tenemos Un vínculo Directo Con los protagonistas Este De los Diferentes hechos Que acontecen En cada una de ellas Y Y no lo hacemos Livianamente Con mucho Mucho cuidado Y mucho respeto Por cada uno Y cada una De las habitantes Y habitantes De las habitantes Ahí se me complica De nuestra querida Argentina Así que Quiero que sepan eso Nosotros en Infobaires Tratamos la información Con toda la rigurosidad Como se acostumbra decir Que merece Con toda la seriedad Y por eso es que En vez de ponerme A hablar yo Y comentarles Preferí Hacer la comunicación Con Alejandra Que como bien pudieron Constatar Efectivamente Sabe de que habla Y por eso Tenemos El orgullo De Tenerlos Este Trabajando Junto a nosotros Tanto a Alejandra Como a Gonzalo Navarro Una vez más Chicos Gracias La verdad es que Ha sido muy Muy ilustrativo Muy claro El testimonio De Alejandra Así que En Salta Quédense tranquilos Que por lo menos Infobaires 24 Está al lado de ustedes Dando cuenta De cuanto acontece Día a día En esa provincia Y Y sabemos bien La La que están pasando Lo que están padeciendo Con este Infame Gobernador Gustavo Saenz A propósito De Infobaires 24 Quería decirles Que También Hoy Este Guado Estuvo reunido Con La dirigencia Desmata Piñanelli Ricardo Piñanelli El secretario General Sabe Manejarse Muy bien Este En las cuestiones De la política Él fue Quien propició Junto A Alguien Que también Es clave El acercamiento Este Con Moyano Entre Moyano Y Cristina Fernández de Kirchner Oportunamente Se acuerdan Que Estaban Peleadísimos Este Que incluso Moyano Transitó Andariveles Que La verdad Que uno Nunca Nunca Se atrevería No Y fue Finalmente La tarea De Julián Domínguez Quien Quien Trabaja Codo a codo Con Ricardo Piñanelli Quien Propició Aquella reunión En Cañuelas En la sede Del camping De Desmata Y la previa Reunión En privado De Moyano Con Cristina Que ahí fue que Volvieron Este A amigarse Y El proyecto Político Que representamos Entiende Que los sindicatos Tienen un rol Fundamental En luchar Contra la Precarización Del empleo Generando Trabajo Digno Registrado Y bien Remunerado Esto lo decía Guado de Pedro Me Me gusta Me gusta Guado Están Marcando Ya Las candidaturas Eh Seen las candidaturas ¿No? La de Scioli Y la de Guado Eh Su impronta Personal Eh Scioli Propone Eh Desde este Perfil Eh Que ha Este Formado Que ha tomado A partir de Eh Su Desempeño Eh Por cierto Muy bueno Como embajador De la Argentina Ante El gobierno De De Brasil Eh Una parada Difícil Le tocó Eh Lidiar Con Bolsonaro Y sin embargo Lo hizo muy bien Claro Y como bien Repite Este Eh Daniel Permanentemente Eh Aún Con la gran Pelea Que había Entre Este Los dos Cabezas de gobierno Porque son Proyectos Antagónicos El de la derecha Bolsonarista Y El de El frente De todos Pese a eso Eh Daniel Scioli Conseguía De manera Permanente Eh Beneficios Eh Con Eh Quien es Nuestro Principal Socio comercial Eh Odio decir Esa frase Eh Que es Brasil ¿No? Este La hermana República Federativa De Brasil Eh Igualo Eh Se planta Me parece a mí Con un perfil Más Eh Más tierno Eh Muy seguro Eh Es como Eh Como difícil Amalgamar En términos De un personaje De la política La ternura Con la seguridad ¿Sí? De quien sabe Lo que está diciendo Más allá De las burlas De la derecha Por cómo dice Las cosas Igual Yo le voy a agradecer A Levinas Eh Eh Levinas la verdad Que hizo Una gran tarea Nos hizo Nos hizo Un Un favorazo Un enorme favor Ciertamente Este Hago un paréntesis Para mandarle Un cariño enorme A nuestro querido compañero Alejandro Tarruela Eh Que en el día de hoy No nos está acompañando Eh Bueno Dicho esto Volvemos Entonces Eh ¿Cuál es el perfil Que finalmente va a adoptar El que va A Eh Presentar Guado de Pedro Eh Ante el electorado Porque como decíamos Eh El perfil de Daniel Scioli Eh Va por el lado De la industrialización De la productividad Y eh Guado viene de otro palo Viene del palo De los derechos humanos Este Pero Cualquiera sea el resultado ¿No? Es decir Acá me voy a poner En modo neutral Eh Creo que cualquiera De los dos Podría Eh Hacer una excelente Excelente gestión Y Lo digo por algo Lo digo porque Ahora sí Cristina Desde afuera Va a marcar Y es la conductora Natural De este sector De la política No tuvo la posibilidad Con Alberto De marcar las políticas Pero entiendo Que sí va a tener La posibilidad En caso de que Guado Sea electo Presidente Y de alguna manera Me parece que también Daniel Scioli Va a tener que abrevar De las mismas aguas Puesto que Eh No le va a quedar Alternativa Si el caso fuera Que él no quisiera Dicha situación Pero sería muy de estúpido Desdeñar ¿Sí? No, claro Este El acompañamiento Y la palabra De Cristina ¿No? Igual yo creo que Guado Corre con una ventaja Eh Creo que es el que puede Volver a enamorar A la juventud Sí Es cierto Lo que decís Y a propósito de eso Escuchaba Eh Estos días miraba Mejor dicho En la tele Hay un personaje Que es muy parecido Sí Un actor Que es muy parecido Ni siquiera sabía Que era actor Porque yo no miro televisión Sí, sí Es un actor Pensé que era un youtuber No, no, no Es un actor Eh Que es igualito Guado Es muy parecido Y ahora porque se tiñó de rubio No está tan parecido Claro Yo lo pienso Morocho Es igual Claro De hecho, bueno Cuenta que lo confunden bastante En la calle Y él decía justamente eso ¿No? Este Por primera vez Me vuelven a enamorar Dos personajes de la política Y a mí me gusta mucho Lo dije el otro día El rol contestatario Rebelde Que encarna Grabois A mí también Es de los invitados incómodos A los programas de la derecha Y eso habla muy bien de él Totalmente Pero También hay que destacar Que Grabois viene En la misma línea Sosteniéndose en el tiempo Con una misma línea argumental Desde la política Que tiene al lado Ofelia Fernández A Itaí Hagman A Natalia Saracho A ver Muchachos Si Con lo que Tiene Guado Le sumamos Lo que tiene Este La fuerza Que linda fórmula Esa sería Que linda fórmula Lo que pasa es que Es una fórmula hermosa Para dar vuelta Al país Como una media Pero Tendría Implicancias Hacia adentro Del frente de todos Y Digamos que Grabois Es el chico Que nos gusta Claramente En su mensaje Al igual que Ofelia Y demás Pero Tiene Un sesgo Así como Luis de Lía Para El otro lado Del electorado Con lo cual Tal cual Sigue partiendo agua Y me parece Que Guado En ese sentido Es sumamente Interesante Y rico Lo que puede generar En Enamorar A una Aquellos Que Son medios Reticentes A votar Por ejemplo A Cristina Pero que Porque Hay un fenómeno Acá La gente Que se beneficiaba De las políticas Del kirchnerismo Durante 12 años Y medio Llegó a votar En contra Y hablar mal Porque repetían Como loros Tenemos El caso Emblemático De los jubilados Claro Es emblemático Gente que Jamás hubiese Podido acceder A una A una jubilación Y con Cristina Lo hizo Y votó En contra De Cristina Y esto Una vez más Si Se lo debemos A nuestros Queridos Medios Hegemónicos De comunicación Ni más ni menos Hablaba con el Yo siempre Tiro la lengua A los taxistas La vez pasada Me tocó uno Que repetía Como loro Es una chorra Una cuca Caca 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 Bolugueses Que se dicen Todos los días En los medios De comunicación Ay como la quiero Es que tenemos Una operadora De lujo Noelia Es de lujo ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? No No exageremos Es una super operadora A mí me gusta Cristina Cuando se sale Del libreto Cuando putea O carajea algo Este Por eso amo Ese audio Soy yo pelotudo Ese es divino Ese es vino A mí me gusta Mucho Cuando Dicen Hoy no podemos Hacer choripán Porque llueve Hoy no comemos Choripán Hermano Claro Se te moja La parrilla Hermano No Lo que decía Entonces Este Como para ir Redondeando Es que Hay Mucho elemento Valioso De este lado Que hacen Prever Que la realidad De la Argentina A partir del año Que viene Si hacemos bien Las cosas En la campaña Tomamos en cuenta Que la oposición Está Muy muy peleada Entre sí No Y pero Igual no es solo Que están peleados Nacho Porque ellos En la campaña Del 2015 No decían nada No dijeron nada De lo que iban a hacer Pero ahora Quedó plasmado En el debate Ahora No tienen Porque Lo que logró El gobierno De Macri Es que Los que pensaban Ciertas cosas Se animen a decirlas Que Hasta el 2015 Sabían que Iban a ser repudiados Si lo decían Macri los habilitó A que se puede decir Cualquier barbaridad Que Está bien Y lo siguen diciendo Y ahora Lo dicen abiertamente Si Mira Me acuerdo Cuando Coacheaban Al que fue El secretario De energía Este De la Yel No Uy Se me fue Bueno Lo coachaban Al tipo Antes de Durante la campaña Electoral Y le decían Vos no hables De nada Porque a la gente No le importa Vos no digas Nada Habla de Boludeces Cuando te plantas Frente Este Al público Al electorado Habla boludeces Pero Inmediatamente Cuando Prat-Gay Viaja A ver a los Posibles inversores Si Les cuenta Todo Y en realidad Uno podría Hacer Este Si vos Te tomaras El laburo De escuchar Las respuestas De Mauricio Macri En el debate Presidencial Con Scioli E inmediatamente Que fuera asumido De Cigna Prat-Gay Y ves el mensaje De Prat-Gay Ante Los inversores Extranjeros Si vos Votaste a Macri Y decís Pero Que boludo Que fui Porque Ahí está La verdad De la milanesa Y pese A las pruebas Porque acá Si hay pruebas Están los videos Tres toneladas De pruebas Los medios Hegemónicos De comunicación Y entonces Retomando El hilo De la cuestión Te siguen Mintiendo Descaradamente Alberto Fernández Una de las cosas Que lamento Profundamente Que no hayas Tenido La osadía La valentía De hacer Yo no iría Tan lejos Como Reclama El juez Ramos Padilla Pidiendo Pidiendo El indulto De Cristina Porque Me parece Que ni Cristina Aceptaría Una medida De esas Porque Porque no Porque no No corresponde No se condice No se condice Con ella Pero aparte No corresponde Me parece Por cuestiones Humanitarias De última Si querés No ya Políticas Milagro Sí Bueno Pero sin apartarme Entonces De lo que quería Decir Alberto Fernández Lo único Que lamento Profundamente Es que No Hayas Volteado El nefasto Decreto De Mauricio Macri En torno A la ley De comunicación Audiovisual La verdad Es que Es mucho El daño Que los medios Hegemónicos Infligen De manera Cotidiana Sobre Las cabecitas De las Y los argentinos Y eso Es un daño Que Es casi Irreparable Diría Casi Irreparable Así que Alberto Fernández Eso La historia Te lo va a demandar Seguramente Porque Porque cuando El daño Es grande Queda muy Impregnado En la memoria Y seguramente En los libros De historia Que ya no solo La escriben Los que ganan ¿Está bien? Nos vamos a ir despidiendo Ya llegó Claudio Orellano Nuestro querido amigo Y compañero Para hacer Su tremendo programa Esto ha sido todo Esto ha sido La culpa es del otro El programa Que hacemos cada jueves Con el equipo De Infobaires 24 Sandra Bencuso Muchas gracias A usted Que tenga muy buenas noches Operadora Buenas noches Gracias Noe Buscando la salamanca Hasta lo montes Llegué Fui pidiendo Para mí Fortuna, fama Y poder La noche Envolvió Mis sombras Antes del amanecer Un rayo con pluma De oro Cantando Me abrió un portal Allí dentro Pude ver Los pájaros Despertar Con su trino Me enseñaron A sentir La libertad Yo soy el árbol Más viejo Que existe en este lugar Muchos siglos de raíz Me otorgan la facultad Para ser quien te reciba En ausencia de su país De lejos se escucha un bombo Eso cree de andar De ser pie Desnudo el viento gris Su giro nos hace ver En el aire hay chacareras Que regresan del ayer De a poco fui conociendo Secreto del socavón Que no hay planta Ni elicir Que sirvan para el amor Que hay un tiempo Que está unido Con la memoria del sol Un hombre incendió su pueblo Enfermo y creyéndose Cuanto más dañan a Dios Y mueren sin comprender Que está en la naturaleza La excelencia del poder La fama, la gloria eterna Que alguna vez sucedió El dinero puede ser Tal vez una condición La fortuna es el tesoro Que resguardar el corazón Buscando la sangre Radiocaput.com Mientras todos duermen Algo muy extraño ocurre En los laboratorios químicos